Que Patricia Reyes Espíndola no está muy contenta de que Yalitza Aparicio esté disfrutando de las mieles del éxito por su participación en Roma, sin ser una actriz de formación, ella responde. Mira, yo creo que sí se va a la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto. ¿Por alguna razón no le ve las tablas o porque se requiere? Es su vocación, no es su vocación, no es lo que quieren, no es lo que, entonces bueno, si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación, creo que es como un momento, como un flash, y la verdad que qué padre que ponga a México y a Oaxaca, ella es del mismo pueblo donde mi abuelo de Tlaxiaco, así que a mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, pues ahora esté a ese nivel, ¿no? En otros temas, así respondió cuando le preguntamos su opinión en torno a la escuela de actuación que recientemente abrió Carla Estrada. Yo tengo cuatro, y tengo 27 años de tenerlas y me da mucho gusto que abran escuelas porque esta ciudad es muy grande y viene mucha gente de fuera, entonces, bueno, pues yo no siento que haya realmente una competencia, al contrario, hay un espacio más, una opción más. Patricia Reyes Espíndola actualmente participa en la filmación de la película de comedia Me casé con un idiota, en la que compartirá créditos con Alfonso Herrera y Rodrigo Murray, entre otros. Gracias. Gracias.